¿Qué tal amigos? Estamos muy contentos de estar platicando con Sofía Reynoso, la primera atleta mexicana que llega a la Villa Olímpica y que practica el canotaje en slalom. Mucho gusto, Sofía. Hola, mucho gusto, muchas gracias por invitarme. Pues muy contentos de estar contigo, de platicar y que nos cuentes un poquito de esta disciplina, cómo es que llegaste y yo creo que empezaríamos desde lo básico. ¿Quién es Sofía Reynoso? ¿Cómo empieza? Pues empecé gracias a mi papá. Ellos son de Puebla y se mudaron a Veracruz cuando yo era chiquita para seguir sus sueños y hacer esto de los rápidos y el descenso en ríos. Así que, pues bueno, soy de una familia de kayaquistas, ellos me enseñaron a hacer este deporte y ahí poco a poco fue creciendo el amor y hasta que se convirtió en, pues, de disciplina y forma de vida. Órale, entonces, digamos que lo heredas de alguna manera por tus papás. Sí, 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 lo heredé totalmente. Ellos me enseñaron, son mis maestros, así que, pues, sí. Ahora mis hermanos también lo hacen, así que somos una familia de kayaquistas. Buenísimo. Oye, ¿y cómo fue estos inicios y la preparación para poder competir y participar en los Juegos Olímpicos? Hay mucha gente que conoce muchos deportes, pero otra más que no. Y en ese sentido, pues, el canotaje creo que tiene un área de oportunidad de comunicación interesante en donde queremos que más gente entienda un poquito este deporte. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿cómo es la disciplina? ¿En qué consiste? Y de ahí irnos a un poquito justo, ¿cuál es la preparación para poder llegar a competir en unos Juegos Olímpicos? Sí, pues, mira, te cuento un poquito. El canotaje slalom es una disciplina que se hace como en un río en Nahuatl Brabá. Normalmente son canales artificiales de alrededor de 200, 300 metros. Normalmente da como que una vuelta y después de un caudal bastante fuerte. Y en este caudal hay un circuito que está marcado por unas puertas, que son dos palos de PVC que cuelgan desde arriba. Sí. Un poco como el de esquiar en la nieve. Hay que pasar por este circuito de puertas, que son alrededor de 25 puertas, 23 a 25, en el menor tiempo posible. Entonces, cuando tú vas en un kayak de carbono y tienes que pasar, digamos, por este circuito de puertas, unas van con sentido de la corriente y otras van en contra de la corriente. Y entonces, el menor tiempo sin ninguna penalización. Las penalizaciones es decir, si tocas una puerta son dos segundos y si no las pasas, o si no pasas, que tienes que pasar toda la cabeza, cuerpo y kayak, si no pasas todas estas partes, una penalización de 50 segundos. Oral. ¿Y qué tan complejo es a nivel físico hacerlo? Pues bastante, porque son alrededor de 100 a 120 segundos a fondo, que es demandante porque es suficiente tiempo para ir al 100%, ¿no? Pero bastante largo, son sprints largos, se podría decir. Entonces, es duro. Y el entrenamiento, ¿cómo funciona? ¿Haces algo fuera del agua, otro en el agua, supongo? ¿Cómo es? Sí, sí, sí. Pues mira, entreno bastante dentro del agua. Y obviamente también gimnasio, lo que son las pesas, gimnasio tradicional. Y después hago también muchas cosas como de movilidad, reflejos, cosas como más específicas. Y guardo mucho, mucho tiempo en el agua. Y la temperatura, me imagino, no va a estar nada caliente, ¿verdad? Pues mira, depende mucho de dónde esté. Ahorita en París hemos tenido la suerte que viene de un lago, entonces la temperatura está bastante ideal, ni caliente ni fría. Hay otras, como por ejemplo Tokio, que la pista es una alberca y nada más sube en el agua con las bombas. Y entonces cuando hace mucho calor, literalmente nada más se está calentando, 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 es un jacuzzi, que eso es horrible. Y luego hay otras pistas que sí son heladas, que son en algunas planteles naturales. Entonces hay de todo. Hay de todo. ¿Y a ti cuál te gusta más? Yo soy bastante friolenta, pero creo que el agua caliente tampoco me encanta. Así que me gusta cuando está a temperatura ideal. Y sí, también. Buenísimo. Y muy frío, es muy caliente. Oye, ¿y cómo es que puedes llegar a los Juegos Olímpicos? Estuviste en los Panamericanos, donde ganaste dos medallas de bronce, en individual y en cross. También estuviste en Tokio en el 2020. Entonces ya llevas ahí una trayectoria realmente importante. Pero, ¿cómo es el camino para llegar a el Juegos Olímpicos? Pues ha sido un camino largo. Yo llevo en el agua desde que nací, practicando muchos deportes. Creo que al principio de un atleta olímpico es siempre hacer deporte desde muy pequeño. Yo practiqué básquetbol y todo lo que te puedas imaginar. Creo que es algo muy importante. Un poco de gimnasia. Y después, pues hacer el deporte, pues mucho tiempo, ¿no? Desde pequeño empezar a hacerlo, digamos, de manera profesional. Yo llevo haciendo tareas desde que tengo 11 años. Y pues no para. Entonces creo que viene para llegar a unos Juegos Olímpicos. Hay que tener muchas horas haciendo tu deporte. Y bueno, compitiendo, jogueándote, es un camino largo y pues de sacrificio. De sacrificio, me imagino, a nivel individual y familiar. Ahora, ¿qué pasa en la parte mental? ¿Qué papel juega aquí? Muchísimo. O sea, la parte mental creo que es importantísima, determinante para un deportista de alto rendimiento. ¿Haces, tienes a lo mejor un coach, un mental coach, algún acompañamiento psicológico? ¿Hay algo ahí? Sí, definitivamente, ahorita por el momento tengo dos. Tengo un performance coach y una psicóloga deportiva. Los dos managers me ayudan muchísimo. Es, o sea, vital, digamoslo así, tener. Creo que la parte mental puede estar muy bien en todo. Pero, pues, si no tienes la base mental, no hay como esos pilares que te detengan la parte de la fuerza, tu habilidad y todo. Entonces, creo que lo más importante es estar fuerte mentalmente. Y, pues, sí. Listo. Buenísimo. Bueno, y en la parte justamente mental, hablando de ahí, en comparativa de esta disciplina con otros países, ¿cuál crees que sea, digamos, que el rival a vencer? ¿Cuál crees o qué país crees, consideras o países que estén por arriba, otros por debajo? ¿Dónde está México en el nivel de kayak o canuta? Mira, estos juegos bajaron los números de plazas de Tokio para acá y realmente están súper reñidos. Están solamente clasificados en 20 países. Solamente tienes potencial, o sea, como atleta tienes potencial a agarrar 16 plazas, que son 15 a nivel mundial y una por continente. Yo gané la plaza del continente de América. Creo que Europa es una potencia dentro de este deporte. Todas las competencias casi siempre son en Europa. Las pistas están en Europa. Los kayak se hacen en Europa. Los entrenadores son en Europa. Entonces, pues bueno, creo que ahí hay definitivamente una detaja. Pues bueno, yo creo que en México estamos llegando a un nivel muy alto. Este nivel para americano, pues estamos en un top tres. Solamente vamos Brasil, Estados Unidos y México. Así que, pues bueno, estamos... Es un gran logro para México estar en los dos olímpicos. Y, pues bueno, espero eso que se vea reflejado. Obviamente hay que... Como te digo, es una... Hay mucha gente muy preparada. O sea, ahora sí que estas 20 atletas que están aquí son lo mejor de lo mejor. En un campeón del mundo hay 45 países, 50 países. Entonces, pues ya es un gran logro para clasificar. Y, pues bueno, yo lo que espero es estar en un top 15 de países. Buenísimo. Y justamente hablando de esperar, ¿qué esperas de ti? ¿Dónde está ahorita Sofía Reynoso? ¿Dónde está su cabeza? ¿Dónde está su objetivo? Pues yo creo que estoy en mi mejor etapa, se podría decir. Me siento lo más fuerte que me he sentido nunca. Me siento muy preparada. Mentalmente me siento muy fuerte. Y, pues bueno, espero que eso se vea reflejado en lo que logro. Estoy dispuesta y lista para dar ese 110%. Buenísimo. O sea, ¿con la mente en ganar? Con la mente en ganar, definitivamente. Buenísimo. Más que competir vamos a hacer eso. Más que participar vamos a competir. Que es lo que decía también otro atleta con el que tuvimos la oportunidad de platicar. Que me parecía interesante. Con la mente, no solo en participar, sino en realmente competir. Y ahora que lo dices, pues qué interesante el lugar en el que te encuentras hoy. Rodeado de los mejores. Pero, pues, levantando la mano por un país. Definitivamente. Sí, sí. Una emoción. Y todo, creo que la disciplina del Calla Cross. Me siento muy fuerte. Y creo que puedo lograr algo muy especial para México. Y, pues, espero lograrlo. Buenísimo. Oye, y ahora platícanos un poco de tu llegada. Ahorita está inundado en las noticias. Fuiste la primer atleta mexicana en llegar a la Villa Olímpica. Cuéntanos esa experiencia. ¿Cuál es la experiencia? Pues, la verdad que súper especial. No me esperaba ser la primera. Me imaginaba ser de las primeras. Pero realmente la primera, la primera fue, pues, muy especial, emocionante. Me recibió el Comité Olímpico increíble. Entrar a la Villa Olímpica ya es sentir, pues, la piel cinita. Muchísima emoción. Así que, pues, súper orgullosa, contenta y ya con ganas de que esto empiece disfrutando cada momento y tratando de representar a México lo mejor que puedo. Buenísimo. Oye, y también en las noticias se dice que tu llegada fue prácticamente sola. Pero noté que también publicaste que no fue así, que fue con el apoyo de más personas. Realmente preguntándotelo a ti directo, ¿cómo fue que llegaste? ¿Ahí hubo apoyos, no hubo apoyos? ¿Quién es tu apoyo, más bien? ¿Sí? Pues, estoy muy agradecida que desde mi clasificación a estos Juegos he sentido muchísimo respaldo. Tuve muchísimo apoyo de CONA del Comité Olímpico. El Comité Olímpico siempre ha estado al lado mío y, pues, bueno, muy agradecida con este apoyo. Estoy aquí con mi entrenador también, que es algo súper importante para mí tener a este apoyo. Y, pues, bueno, también muy contenta y agradecida con mi familia, que también han sido un gran pilar para que esté donde esté. Y, pues, también a mí misma, que he luchado mucho y he puesto mucho esfuerzo para estar aquí. Sí, seguro que sí. Pues, la verdad, felicitarte porque, digo, salvo mejor opinión y tal vez yo desconociendo un poco del tema, creo que no se ve muy seguido tener a personas en esta disciplina y, bueno, tú ya estás ahí. Sí, pues, sí, ahora sí que soy la primera atleta hombre o mujer en estar en unos Juegos Olímpicos. Así que, pues, espero solo ser la primera, no la única. Y que podamos seguir creciendo este deporte en México, que continuemos creciendo esto y que haya más presencia. Y, ¿qué importante eso que dices? ¿Cómo está esta disciplina en el país? ¿Tiene un área de oportunidad de crecimiento? ¿Cómo la ves tú? Sí, claro que tiene un área de oportunidad grande. Somos un país con una riqueza natural impresionante. Tenemos muchos ríos, lo tenemos todo para hacer esta disciplina. Así que es cuestión de seguir trabajando. La Paco allá en Veracruz, ahí tenemos un poco ya desarrollado. También están otras zonas de México con algo de kayak. Así que, bueno, es seguir con este trabajo que venimos haciendo. Ya somos un equipo más grande de canotajes, Lalom, representando a México. Acabamos de tener, bueno, a mi hermano, Fernando Reynoso y a Ricardo Sertanes, participando en el Mundial Super 23, también Antonio Reynoso, que es mi hermano de las Copas del Mundo, en el Mundial de Kayak Extremo, hace un par de semanas. Así que pues ya estamos teniendo esta presencia, ya estamos creciendo y es de continuar esto y pues crecer. Buenísimo, ¿no? Y claro que cuando alguien pues levanta la mano, nos representa, al final eres punta de lanza, y espero, como bien dices, que puedas inspirar a más personas a practicar este deporte y llevarlo al máximo nivel, que pues creo que el sueño de todo deportista, perdón, es estar ahí donde estás tú hoy. Sí, definitivamente. Creo que para mí sí puedo inspirar a niños a hacer este deporte, no solamente este deporte, sino cualquier deporte en México me doy por ganar. Qué importante, ¿no? También eso. Al final puedes inspirar no solo en esta disciplina, sino en otras más. Oye, Sofía, pues nosotros nos llamamos Creo Media porque venimos de creer y de crear. Y en ese sentido me gustaría preguntarte, ¿en qué cree Sofía Reynoso? Sí, en todo. Sí, en general. En general, en lo particular, ¿en qué cree? Pues creo que el deporte es algo esencial, creo que es algo esencial para todos, desde que somos niños, que necesitamos más deporte en México y en todo el mundo, y también que los sueños se pueden lograr, que hay que creer en grande, hay que atrevernos a soñar y luchar por lo que queremos, siendo felices en el camino. Creo que es lo más importante, hacer las cosas porque nos gustan, porque las disfrutamos y hacerlas con el corazón. Buenísimo. Pues Sofía, no me queda más que agradecerte tu tiempo, agradecerte el que nos hayas compartido tu experiencia. Vamos a estar muy pendientes de ti y de todo este proceso y camino, y deseándote la mejor de las suertes y sobre todo del éxito, porque eso solo viene cuando has trabajado y lo demás, todo lo demás, ya vendrá por añadidura, pero seguro estamos de que vas a dar lo mejor de ti y te agradecemos que nos estés representando como país. Pues muchas gracias. Pues muchas gracias y gracias a todos, esperemos que les haya gustado un poquito esta entrevista sobre Sofía, sobre esta disciplina y pues pendientes de todo lo que vaya pasando. Pues muchas gracias, síganme. Tus redes sociales, ¿cuáles son? Sofía Reynoso en Instagram y Sofía Reynoso en Facebook. Perfecta. Oye, la I es con I latina, vale, vale. Ah, sí, porque... Luego es con Y. Eso es importante. Eso es eso.